Hola, buenos días. Mi nombre es James Olson de Reality Sales Training y bienvenidos a la realidad de las ventas. Hoy vamos a hablar de una técnica, una forma de acercarnos un poquito a nuestros clientes. Para nosotros los humanos comer con la gente nos acerca a ellos. Entonces, una cosa que podemos hacer es almorzar, comer, ir a cenar con nuestros clientes. Eso va a llevar nuestra relación con ellos a otro nivel porque se puede abrir un poquito más fuera de la oficina y comer es lo que se hace con familia. Ahora, si usted es un vendedor que visita a la oficina del cliente, también se puede llevar donuts y café. Y si usted es un vendedor que vende por teléfono, lo que a mí me gusta hacer es llamar a la pizzería más cerca y, bueno, o la pizzería favorita del jefe y mandar, les doy mi número de crédito, de mi carta de crédito y les mando pizza a toda la oficina. Eso se puede hacer bastante barato porque pizza no cuesta mucho y se manda tres y eso da comida mucha gente. Entonces, y eso también quiero hacer un pacto un poquito con la recepcionista para que ella pueda mandar noticias a la gente así sutilmente que a lo mejor hay una sorpresa especial este viernes. Entonces, esto ha sido una técnica pequeñita para acercarnos un poquito más a nuestros clientes. Mi nombre es James Olson de Reality Sales Training. Gracias por pasar y hasta nuestro propio encuentro, que amendamos algo.